Para poder llegar, para llegar a tus oídos necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Para poder llegar, para llegar hasta tus ojos necesito viajar. O perder el alma en una foto. Podrá no existir, ser una invención. Podrá no existir, ser una invención. Zero y uno, zero y uno, zero y uno, zero. Me tendrás que tocar, saborearme y olerme ya. Se necesita fear, saber que alguien escucha ya. Yo tampoco sé si existes en realidad.